Si bien la primera temporada de Succession fue una lenta introducción a la familia Roy de esas series que uno dice, espera hasta el sexto episodio que es cuando se pone bueno la segunda temporada las inventó como uno de los mejores dramas en la actualidad Antes de que les cuente por qué Succession es el mejor drama en la actualidad ya se suscribieron a este canal, si no lo han hecho, al botón rojo Succession se centra en la familia Roy una familia que personifica los conceptos estadounidenses de riqueza y poder y los cosifica a través de su aparato mediático masivo Cada Roy es una muestra a lo corrosivo y tóxico que pueden llegar a ser ese tipo de personas Logan es un bastardo miserable y deteriorado que solo tiene desprecio por sus hijos pero se niega a soltarlos porque son extensiones de su ego El hijo mayor Connor es un fracasado con una novia que es una dama de compañía y solo sale de su rancho para planear una gala ocasional Kendall quiere desesperadamente la aprobación de su padre y la credibilidad callejera de un hombre de negocios independiente y no puede lograr tener ninguna Chauvin ha hecho una carrera fuera de la familia pero es tan incapaz de renunciar a ellos que se casa con un ejecutivo adulador de la compañía y Roman es el hedonista familiar autoproclamado juega el papel del tramposo por encima de todo pero quiere una medalla de oro tanto como Kendall simplemente no quiere trabajar por ella pero entonces por qué alguien se interesaría por los pequeños problemas de la familia Roy después de todos preocuparse por los problemas de los Murdoch o los Trump o cualquier otro lineaje familiar super rico la brillantez de su sesión es la facilidad con la que te atrae hacia las andanzas de esta familia las maquinaciones maquiavélicas de los mega ricos son tan fantásticas para los espectadores como una batalla de superhéroes y gracias al compromiso del programa de cimentar ese mundo en relaciones humanas realistas su sesión se siente reconocible incluso cuando permanece lejos de ser identificable es una licencia para vivir de segunda mano los excesos del estilo de vida de los ricos y famosos además creo que gran parte de su éxito radica en que es una comedia disfrazada de drama después de todo Jesse Armstrong trabajó con Armando Iannucci creador de The Thick of It y Beat y aquí tiene mucho de su humor negro no son buenas personas pero somos cómplices tanto de sus andanzas como sus miserias y eso resulta ser bastante divertido yo nunca pensé que me divertiría tanto viendo a los mega ricos siendo unos despiadados horribles seres humanos gente que pisotea al resto pero definitivamente verlos es súper divertido, entretenido y funciona como un escape y hay que hablar de los personajes son las relaciones entre estas víboras lo más interesante hermanos que se traicionan entre ellos mismos tipos que son capaces de humillar a los demás para lograr su objetivo si HBO buscaba un sucesor a Game of Thrones aquí hay uno lo mejor de Juego de Tronos era su entramado político y en su sesión hay mucho de eso nada más hay que ver el arco de Kendal Roy sin darles muchos spoilers Kendal es lo que se podría considerar el personaje principal de la serie sin realmente serlo ya que en realidad es la familia como un todo pero con este personaje al final de la primera temporada uno piensa ya no será tan importante su barco se ha cerrado y empezamos la segunda temporada con un Ken abatido solo pero que desde el primer episodio empieza su barco de redención al final de los 10 episodios está empoderado, liberado y hace un verdadero mic drop y en el camino se humilla, rapea, nos hace reír, hace del buen chico y al final lo aplaudimos eso es un ejemplo de por qué esta serie es demasiado buena la narración de Jesse Armstrong y compañía hacen que nos lleven un viaje de emociones nos engancha y nos hace sufrir terminamos preocupándonos por personas con quienes no podemos identificarnos y además es una serie inteligente demanda de nuestra atención, nos da información la guarda durante unos episodios y luego la saca a relucir creo que todos deberían estar viendo su sesión es una serie que mejora con cada episodio la primera temporada terminó muy bien y la segunda es casi perfecta lo deja uno esperando a la tercera con ansias es una serie chistosa, tiene el drama, tiene la intriga política, la lucha por el poder ya les dije que era chistosa, su sesión está disponible en HBO GO gracias por ver este video, recuerden que si les gustó no olviden darle like, compartirlo y suscribirse